Saludos, muy buenas tardes. Los trabajadores de ABB irán a la huelga. Serán, en principio, paros parciales. Protestan contra la posible eliminación de una de las líneas de la fábrica. Arde la caseta de la Peña Flamenca Fosforito en el recinto del Arenal. Ha sido durante la madrugada. Duras críticas de Ganemos al delegado de Turismo del Ayuntamiento de la Capital. Les contamos por qué. Las primeras horas de la mañana han permitido ver con más claridad el estado en el que ha quedado la caseta de la Peña Flamenca Fosforito tras el incendio de la pasada madrugada. Los bomberos recibieron la llamada de alerta a las cuatro y media. Un ciudadano avisaba del fuego. Inmediatamente se desplazaron varias unidades tanto del Parque Central como del Granadal. En total, 15 efectivos. Dos mandos, tres conductores y diez bomberos. A las cinco quedaba completamente apagado. Una primera evaluación ha permitido constatar que se han quemado tres cuartas partes de la caseta. El concejal delegado de Seguridad, Emilio Aumente, contaba que se desconocen las causas del incendio. Estamos pendientes de la policía científica que analice dónde puede haber iniciado el incendio y mientras tanto, inmediatamente supongo yo que se pondrán en marcha para arreglar la caseta y que no haya ningún inconveniente para que continúe la feria. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales de consideración. Solo el vigilante resultó levemente intoxicado al utilizar el extintor. La plantilla de la empresa ABB ha decidido finalmente ir a la huelga para luchar contra la decisión de la empresa de eliminar la línea de corte de chapa. Ha convocado paros parciales dos veces por semana para obligar a sus jefes a sentarse a negociar. Ante la fábrica en la carretera de Almodóvar, hemos visto esta mañana manifestarse a los trabajadores de ABB. Llevan días organizando protestas internas en los descansos, pero hoy han querido denunciar su situación de puertas para afuera. Y lo han hecho, dicen, porque la empresa hace oídos sordos. Han convocado además paros parciales de media hora dos días por semana. Simplemente eso, intentar avanzar, intentar presionar para que la empresa nos llame, repiense el tema este del traslado de la línea de la fábrica de Córdoba y intentemos darle una solución que sea buena para todos, porque nosotros vemos que el futuro, si se lleva en esta máquina, pues nuestro futuro empieza a peligrar y estamos con mucha incertidumbre porque ya vemos que en otras fábricas ha sido una mala decisión, está demostrado. Y incluso la empresa reconoce, la dirección de la empresa reconoce que para la fábrica de Córdoba es una mala decisión, pero no dan un paso atrás porque solamente se basan en que es una decisión tomada en otra esfera de la empresa. Piden apoyo a las distintas administraciones porque aseguran de que esa decisión no solo les perjudicaría a ellos. Si empieza a ponerse en riesgo nuestro futuro, pues esto es un mal para Córdoba porque de aquí comen muchas familias, aparte de 350 familias directas, pues ya son muchas indirectas en sus contratas, en empresas de proveedores y cada vez abarcamos a mucha más gente en la que si la fábrica de ABB Córdoba peligra, empieza a peligrar ya muchos puestos de trabajo en nuestra ciudad y esto es un problema que yo creo que también tienen que hacer suyo los ciudadanos de Córdoba, los partidos políticos y ya ir todo de la mano junto con nuestros sindicatos que nos están asesorando e intentar dar una solución que sea buena para todos. El comité de empresas sospecha que esto podría ser un primer paso para un posible desmantelamiento de la fábrica. Lo estamos viendo desde hace ya mucho tiempo, la empresa siempre está dándole cada vez más a los proveedores, piezas que vienen ya a montar, externalizando, subcontratando cada vez más, nos pegan el bocadito. La fábrica está mermando porque hace unos años éramos 400, la fábrica en los últimos años va mermando como ellos pueden, tanto en jubilaciones como en bajas, como en otra gente que se va de fábrica por excedencia o que se va definitivamente, la fábrica no reemplaza esos puestos de trabajo, sino que distribuye el trabajo y la fábrica está mermando. Ya estamos viendo que claro, y esto es un bocado grande, un paso grande a la deslocalización y al desmantelamiento de la fábrica de Córdoba. En otro lugar de la ciudad, los sindicatos, comisiones obreras y UGT protagonizaban una concentración de protesta contra la patronal. Quieren que se desbloquee la negociación colectiva y suban los salarios. Por eso se han dado cita ante la sede de la Confederación de Empresarios. La reunión de ayer entre patronal y sindicatos para llegar a un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva no dio resultado. Y por eso esta mañana ha habido concentraciones de protesta en varias capitales andaluzas convocadas por comisiones obreras y UGT, también en Córdoba. Al parecer cree que pedimos demasiado, después de que esas cifras macroeconómicas de un aumento del PIB de más del 3% el año pasado, con un IPC que supera el 1% este año, y se prevé que así siga, pues esas ganancias no tienen una repercusión directa en los salarios de la clase trabajadora, porque siguen siendo de los más bajos de la Unión Europea. Y de hecho, les voy a dar un dato, desde el año 2008 hasta la fecha, las empresas están ganando nada menos que más de 37.000 millones de euros. Es decir, sus accionistas son los menos endeudados de los menos endeudados de la Unión Europea. Sin embargo, los trabajadores han perdido 10.000 millones de euros en poder adquisitivo. Ganan entre un 7 y un 15% menos que antes de la crisis. Si las empresas están ganando dinero, sus cuentas resultados son positivas, porque eso no se correlaciona con un aumento de los salarios. Yo creo que es evidente. Además, porque todo tiene luego un efecto directo en algo que creo que todos los que estamos aquí defendemos, que es el sistema público de pensiones, con cotizaciones fuertes y potentes, y con empleo de calidad. Al parecer, es el 3,1% que pedíamos los sindicatos para los empresarios demasiado, y nos dicen que nos aguantemos entre un 0 y un 2%, y que además, que va a haber una parte variable limitada a factores que nuestro entender lo que hace es que limitan de nuevo más los derechos de los trabajadores. Los sindicatos no aceptan medidas, dicen, como la de trasladar la responsabilidad de la siniestralidad laboral a los propios trabajadores. No, miren, la siniestralidad laboral se está provocando básicamente porque existe precarización en el empleo, porque estas reformas, y hablo en plural, estas reformas laborales han hecho que se precarice de una forma totalmente inaudita el empleo y los salarios. Por lo tanto, el trabajador va a una gran carga mental, con un gran estrés laboral, sin formación adecuada, y si cada una vez se le den los dispositivos de protección. Recuerdan que ni siquiera se han cumplido los acuerdos anteriores que recogían subidas salariales de hasta un 8%. En el mismo lugar, los Jardines de la Estrella habían estado antes varios concejales del Partido Popular. Citaron a la prensa para denunciar el retraso en el Plan Integral de Mejoras en el barrio de Huerta la Reina, que se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento. Este equipo de gobierno es muy dado a la literatura, a la literatura de ficción, aprobando mociones, contextos, que se quedan en eso, en ciencia ficción, porque la realidad, cuando venimos a los barrios, es que siguen exactamente igual. Llevamos tres años de nada. Tres años de la nada más absoluta en el ayuntamiento y en el gobierno local. Para los populares, las prioridades son construir aquí un parque infantil y acabar con los problemas de iluminación. Ya lo dijimos en su día, volvemos a insistir ahora, esta plaza no reúne las condiciones necesarias, no está iluminada lo suficiente, y eso genera problemas de inseguridad que se vienen quejando los vecinos sistemáticamente. No ya nos quejamos de la inseguridad del barrio, que como sabéis se viene poniendo encima de la mesa, pero sí insistimos en que esta plaza necesitaría repensarse y mirar de qué forma se puede incrementar la iluminación, la intensidad de la luz, porque es que no se ve por la noche. Esto es una auténtica boca de un lobo. Denuncian además problemas de aparcamiento y se suman a las reivindicaciones expresadas por los vecinos en la Junta Municipal de Distrito. Tienen que ver con el transporte público, la seguridad y la limpieza. Los autobuses tienen muchos problemas al pasar porque hace falta aparcamiento, lógicamente, hay que quitar aparcamiento o pasar los autobuses por otra calle. Falta presencia de policía local, eso es algo que se está reivindicando, que no es que haya poca, es que casi ni se ve la policía local, y también problemas de limpieza, lo que puede tener cualquier otro barrio, pero en este ha agravado por la situación de que la dejadez de este gobierno de que en tres años no ha hecho absolutamente nada en Huerta de la Reina. Duras críticas de Ganemos Córdoba en el día de hoy al primer teniente alcalde delegado de turismo. Dicen estar hartos, literalmente, de las políticas de autobombo y las ocurrencias de Pedro García. El origen de estas acusaciones está en un consejo rector del Intur. El pasado viernes se celebró un consejo rector extraordinario del Intur, el Instituto Municipal de Turismo, un organismo autónomo de reciente creación. Allí, su presidente, Pedro García, pidió apoyo a su decisión de trasladar la gestión de siete importantes proyectos turísticos de la ciudad a la delegación de turismo. Ganemos Córdoba votó en contra. Que no nos consulta a los consejeros del Intur nada en absoluto en relación a estos proyectos y luego nos pide que salvemos la situación pues aprobando una encomienda de gestión hacia la delegación de turismo. Nos parece una tomadura de pelo esta forma de actuar a base de hechos consumados y de autopromoción permanente que está guiando la supuesta política de turismo, del Intur, y sin que siquiera se nos permita a los consejeros del Intur conocer previamente estos proyectos. Entre los proyectos que se votaban están algunos ya consolidados como Noches de Ramadán, el Festival Internacional de Música Sefardí o el Otoño del Caballo, y también Riomundi, el programa estrella del verano. Y que ahora le encomendamos a la delegación de turismo porque desde el Intur todavía no hay personal adscrito suficiente. Pero claro, de Riomundi no se nos ha planteado absolutamente nada a los consejeros del Intur. Es más, nos consta que no solo los propios consejeros y consejeras del Intur nos hemos enterado por la prensa de este fantástico evento, sino que incluso el propio delegado de Cultura ha sido por la prensa como se ha enterado. O sea que ni siquiera dentro del equipo de gobierno se ve que se lo han contado entre sí. Finalmente la apuesta de García salió adelante con el voto de calidad del presidente porque los socialistas no acudieron y Partido Popular, Ciudadanos y Unión Cordobesa se abstuvieron. Blázquez se quejaba esta mañana de la falta de actividad del Intur desde su creación. Es que nos queda un año para que se acabe el mandato y aquí en cuestiones claves de política turística no se ha hecho nada. Durante todo este tiempo García hemos ido planteando una serie de acuerdos básicos que tienen que ver con la planificación urbanística que tiene también una incidencia en la política turística y hemos estado planteando cuestiones claves de política turística y de urbanismo que están firmados y que no se realizan. Y esa es la situación que tenemos y estamos ya en recta final. Dejamos ya el debate político para hablar de otros asuntos. La Fundación Provincial de Artes Plásticas, Rafael Botí, publicará en esta semana dos nuevas convocatorias de subvenciones. Una de ellas corresponde al programa Periféricos, el más emblemático de la Fundación. Además de que estamos intentando promocionar este tipo de festivales y encuentros de artes plásticas, como la guía de proyectos de arte contemporáneo que se ha editado junto a la Fundación Viana. Y por otro lado, la convocatoria con municipios o entidades locales menores de 50.000 habitantes. Hay una partida de 60.000 euros. Algo más 75.000 se repartirán las entidades locales que se beneficien de las subvenciones de artes plásticas. Se reservan para los municipios de menos de 50.000 habitantes. Estos son los destinatarios. Que tengan como objetivo el promover la colaboración también con artistas en esas manifestaciones creativas de nuestro tiempo. El objetivo general de las dos convocatorias es precisamente acercar la cultura contemporánea al ámbito rural. Según la convocatoria, los proyectos deberán cumplir algunos requisitos, como tener una antigüedad de más de tres ediciones, que se realicen en espacios de titularidad pública, que se proyecten más allá de la provincia y que tengan carácter multidisciplinar. Y que sin duda está situando a la provincia de Córdoba como referente en este tipo de iniciativas de cultura contemporánea desde la periferia, como sabéis. Y es conocido, Periféricos es el programa más significativo. Ambos programas pretenden acercar la cultura contemporánea al ámbito rural. En los deportes, el Córdoba viaja este fin de semana a Reus. La plantilla del Córdoba realizó un entrenamiento de recuperación en el Arcángel ayer, antes de disfrutar de la comida de feria en la caseta del club. El grupo descansa hoy y mañana, a partir de las 10 y media, retomará el trabajo con una sesión abierta al público en la ciudad deportiva. El cuadro de José Ramón Sandoval visitará al Reus el domingo a las 8 y media, con tres entrenamientos más en las piernas, ya a puerta cerrada. El jueves y el viernes en el estadio y el sábado en la ciudad deportiva del Español. El triunfo por 2-0 ante la Almería ha permitido al Córdoba alcanzar al equipo que ahora marca la frontera de la permanencia, la cultural leonesa. En la pelea por evitar el descenso a segunda división B, hay otros cinco conjuntos involucrados. El Barça B con dos puntos menos, el Nastic y el Almería con uno más, el Albacete con dos más y el Alcorcón a tiro de victoria. Las dos últimas jornadas se celebrarán con horario unificado, en ambos casos a las 8 y media, este domingo y el sábado 2 de junio. El Sporting, adversario en el Arcángel en el cierre liguero, centra sus aspiraciones en acabar tercero para disponer de la ventaja de campo en las dos eliminatorias del playoff de ascenso a primera. El Huesca ya subió matemáticamente anoche y al Rayo Vallecano solo le falta un punto para regresar a la máxima categoría. Estaba claro que este partido era clave. Si nuestras intenciones eran salvarnos, no podíamos fallar este partido porque era distanciarse mucho, depender demasiado de los demás y ahora quieras o no, la cosa se ha apretado muchísimo. Hay muchísimos equipos que están ahí volcados. La semana que viene hay enfrentamientos directos y al final este partido era la clave para afrontar los dos últimos con serias opciones de salvación. Y ahora también es un golpe de moral, venimos dos partidos ganados, uno contra el líder, otro en casa con nuestra afición en el partido clave yo creo que son muchos factores que nos dan mucha moral de cara al final. Sí, por supuesto, ahora es que nosotros no podemos fallar. El tema es que los puntos son los que son, no hay más partidos y sabemos que para nosotros fallar es un paso atrás y en cambio si ganamos es un gran paso. Al final lo bueno es que estamos ahí, que hubiéramos firmado cuando estábamos a 14 puntos de distancia llegar vivos de esta manera y para nosotros es un plus de motivación. Al final es algo positivo que estemos en esta situación, dependamos de nosotros mismos prácticamente. Sí que es verdad que al final también tenemos que mirar a los rivales, pero estamos en una situación que yo creo que hace a más de uno ilusionarse en que la salvación es posible. El Córdoba Club de Fútbol va de la mano de su afición que el pasado domingo fue protagonista con la mejor entrada del curso, 18.867 espectadores. En esta coyuntura no cabe otra que echar el resto en el último desplazamiento de la temporada. Los abonados que quieran sumarse a la caravana de valientes solo deben pagar 10 euros por la plaza de autocar y la entrada para la cita en el municipal de Reus y además pueden apuntarse con dos acompañantes. Las taquillas se abrirán hasta mañana en horarios de 9 a 2 y de 4 y media a 7 y media, el jueves de 9 a 2 y el viernes hasta el mediodía. La expedición, incluido un vehículo adaptado para personas de movilidad reducida, partirá el mismo domingo a las 7 de la mañana desde la avenida Zabache, junto al centro comercial Carrefour Zaira. Sí, esto es espectacular, es que es partido cada partido y hoy más todavía, hoy la gente encima pues aún ha dado un plus más, eso nosotros lo notamos, porque cada jugada estaban silbando al equipo rival, ayudándonos a nosotros y eso se palpa, y la verdad que esa energía también hace que en esas últimas carreras saque fuerza de donde sea, porque sabes que está todo el mundo empujando por ti. Sí, ya solo todavía no vamos, parece que todavía no hemos ganado nada, no nos hemos salvado todavía, pero bueno, la verdad es que estamos en una dinámica muy buena, como el ambiente que ha habido hoy, la verdad es que nos sentimos muy arropados por toda la afición, por todo Córdoba, y como he dicho antes, yo creo que esto solo puede llegar a buen puerto. Esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 23 de mayo en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos, aumentando a nubosos por la mañana de nubes medias y altas que se extenderán de sur a norte sin descartar chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios, rondando una máxima de 30 grados y una mínima de 15. Los vientos soplarán de dirección variables flojos. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 21 de mayo. 3-13-14-29-46-47 Número complementario 9, reintegro 1 Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 51.444-51444 Y ahora, un vistazo a la agenda. ¡Gracias! 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 Con la agenda terminamos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!